Muy buenos días a todos, de Matiral de Chile, aquí intentándome cara a cara con la naturaleza. Contra el viento, contra las nubes y la proximidad de lluvia, que se acercan amenazantes, pero igual, la vida es así, hay que darle cara a todos los malos problemas, a todas las malas ideas. Esto es como una reconexión con el mundo real, alejado de la casa, del computador. Es como un renacer, que crees que te diga, así que, nada, los invito a salir de la casa, a ir a algún parque y disfrutar. Que tengan buenos días, saludos a todos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!